Hola amigos de Youtube, soy Jackson y hoy les traigo un vídeo informativo, seguro se preguntarán por qué coño estás grabando con este programa La Voz. Bueno eso lo diré en este vídeo con otras cosas igual de importantes así que te recomiendo ver este vídeo hasta el final. Primero, estoy grabando con este programa La Voz, por motivo de que se me estropeó el micrófono, eso explica la inactividad en el canal últimamente, y hasta que no tenga otro micrófono nuevo no podré grabar con mi voz, pero no se preocupen porque ya pronto tendré otro micrófono, espero que me perdonen por no haber celos dicho antes espero que me perdonen, seguro algunos dirán y por qué no grabas un vídeo con este programa de sonido. No grabo un vídeo con este programa de sonido, porque corro un riesgo de que se desincronice el audio en el vídeo y también costaría mucho editarlo, por eso no uso este programa, también si grabo un vídeo creo que sería con música de fondo como lo hacía anteriormente. Segundo, en cuanto a la serie de Skiblock, creo que tendré que dejarla porque... Tendré que dejar la serie de Skiblock por motivo que los admins hijos de su vecina, reiniciaron todo el Skiblock y he perdido todo lo que hemos conseguido en todo este tiempo, así que la culpa no es mía sino de los admins del server en que grababa Skiblock, pero ahí veré que hago, si comenzar otra serie de algo o hacer otra cosa veré como me las apaño. Tercero. Tercero. Estás suscrito al canal, y comparte el vídeo en tus redes sociales para que sigamos creciendo, muchas gracias por todo y hasta la otra chao. ¡Suscríbete al canal!